Música No te dije tanto huevo Señora anda que se ríe Ríese despacio señora no se vaya a cagar por favor La otra vez una señora en chincha Y ese nero que es gracioso Se había cagado Por favor señora relájese y tranquilita Ya Así es señora así es Así es las cosas de la vida Esta es tu esposa hermano Esta sí está bonita La que trajiste ayer tabata la hueva Esta sí está bien carajo Está en su punto Oye pero si el amor es normal Tú no has visto carajo Tú no has visto las mujeres Las mujeres carajo en mi re Ella se baña Tú no has visto salen mamazotas ¿Dónde has visto tú una mujer cochina? No hay No hay huevo Míralas ve Hermosas carajo Hermosas Lindas son las mujeres Mira huevo Ve Mira ve Estas son unas rosas Mira estas rosas Mira estos claveles Mira ve Pétalo de rosa Rosa Algunas están marchitadas también Ve 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 Puta que la de calla calla mierda Tú tal huevón que tienes Calla Con tu madre Mira las mujeres P1B Míralas ¿Tú crees que ellas se bañan? Puta que ellas son hermosas Ellas nunca pestan P1B Jamás van a pestar ellas Míralas ve Pintaditas Hermosísimas Mira Mira Acá si hay galán este huevón Este si es galán Ve ¿De qué parte? A Venezuela Con tu esposa hermano Puta que Ese ve Puta que papacito este huevón Blanquito Está como será su culito rosadito Hermano Puta que rico huevón Pero es que no Tiene pinta de artista Ve La señora está puta que Mi respeto Ese es su hombre Ve Y nos sale a lucir Pero esta Esconde esa porquería Hija ¿Qué mierda lo sacas? Sácalo el día de Halloween Ahí lo sacas Pero mira Pebé Mira Mira esta belleza Ve Mira Parece una muñeca ¿Peruana también? ¿O venezolana? Ah Peruana Carajo Y este ¿Quién es hija? Habla hija ¿Tu esposo? Ay Dios mío Pero le ha de veneno Hija Ha vindo tal ¿Qué chucha miras tú sapo? Déjala a él ¿Están mirándole a la germa mierda? ¿Ah? ¿Un huevo tú? Esa mierda ¿Ya están mirando a la mujer carajo? Mira acá mierda Acá mira ¿Qué se están mirando ahí? Enfermo carajo Su esposo señora Tu hermanita Linda la señora Es tu mamita ¿A qué la trae? No seas malo Pebé Ella carajo debe estar ahí En su cajoncito Abrigadita Con sus cuatro velitas carajo Margo Tu madrecita Bendiciones Tú sabías que si tú te portas bien con tu madre Dios te bendice Y te alarga la vida Hay dos cosas muy buenas En la Biblia Lo demás no Porque si tú vas a matar En la Biblia dice A quien hierro mata A hierro muere Dos palabras muy buenas Honra a tu padre A tu madre Que yo te alargaré la vida Y el primer mandamiento Lo máximo que es Adora a un solo Dios No adores a imagen Y semejanza Ya que hay bastantes Idólatras de mierda Que salen a adorar A imágenes carajo Santa Rosa de Lima ¿Cuánta plata te ha robado? Vamos al Pozo de los Deseos ¿Tú crees que ella va a bajar del cielo A leer tu carta huevo? ¿Quién mierda eres tú Para leerte tu carta? La OTES dice que ahora Santa Rosa de Lima Tiene WhatsApp Tiene Facebook huevo Esto es lógico Bien carajo Bendiciones Llévala Dale Siempre llévala a divertir Cómbrenle su coito Su marihuana Que fume para que se lo quede Claro Es que las mujeres No me respeto Con nido Señor No puedes taparse la teta Por favor Descartámate la teta Hombre Si no sacan otra Yo voy a meter una mamadita También porque No te me cago en ese Mírame 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 Estas bellezas Carajo Lindas Claro que algunas Ya se van deformando También ¿Sabes? ¿Sabes por qué se deforman? Porque cuando son enamorados Cuando son ¿Sabes por qué el hombre te deja? A ustedes les amo chicas No sean tontas No se descuiden Carajo A mí lo que no me gusta de la mujer Es cuando hace el amor Ahí si no me gusta El hombre si cuando hace el amor Es un ejemplo para hacer el amor Pero ahorita el hombre cuando hace el amor Suavecito ahí Cuando va a terminar Siento una descarga eléctrica Que se le baja del cerebro Yo te digo porque yo soy hombre Pe huevo Yo siento El hombre nunca grita Lo máximo que el hombre llega Guau Gracias mi amor Ahí no me llega Pero las mujeres Estas son enfermas Anda a los hoteles como mierda Así grita Pe huevo La otra se cree Muda Candalosas de mierda Carajo ¿Tú no de mierda Viste un hombre que tenga En el hotel pegrano? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! La otra se cree Religiosa ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Santo Tomás! ¡Haz que me lo metan más! La otra se cree profesora Guau Todavía te dirige Eso es, eso es Muy bien Excelente Esa es la costeña La serrana cuando se excita La serrana cuando se excita Mira la señora como se ríe Le trae recuerdos a esa guaya ¿No, tía? ¿Cuál la caga? Es así, güey Y las mujeres Sí, pues yo al mío Al mío porque Son para todo Los hombres no Nosotros somos cochinos Cochinos de mierda Trenes, por ser caso Ya, tren ese Ya, sapo de mierda Tren ese Tren esa hueá Esa hueá deben de votar El alcalde En lugar de estar Siendo esos puentes de mierda Tú no tienes ese puente Que subes Sube ese puente Dices Llega borracho al otro lado Subes el puente Entras así, güey Mira ese puente, mierda Ese puente no puede ser directo Mira cómo Entras así Vas así Llega borracho al otro lado La plata, güey La otra alcaldesa de mierda Susana Villara Te echó el río Dicen que los pescados Se quejaban Porque había mucha lluvia No jodas, güey Pero así es, güey Así es Y tampoco nunca te mates Por una hembra Te veo triste Pensativo ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Con ese tránsito Está bien Pero vosotros te querías Tu enamorada O tu esposa Te felicito, carajo Tiene buen gusto Para elegir Una buena mujer Usted amiga Tiene buen estómago Esa hueá Pero está bien Ese es el amor, carajo ¿Qué te gustó de ella? Sus ojos Si no ve ni mierda Mentiroso No jodas Sus ojos Dice si no ve Pero así es el amor Y hay babusos Que se matan Por un hueco El otro Mi mujer me dejó Por ella Me ha viento de acá A huevo muy alto ¿Por qué te vas a matar Por una hembra? Nunca te mates No seas idiota Mátate por tu madre Mátate por tus hijos Por una mujer No Recuerda que Dios Te mandó solo No te mandó con compañía Jamás Te mates por una hembra ¿Tú crees que esa mujer Te va a amar toda la vida? Los primeros días te ama Después pasan 5 o 10 años Ya te va dejando Pasa Me la otra Ni cuerpo tiene Tal Que mujeres de mierda Sin dar Sal con ganas Hija coqueta Así Pa' que te miren Todos los hombres ¡Seis ahí! ¡Eh! Y si sale toda triste Ahí se han juntado los dos El hambre y la necesidad Ahí Así es carajo Por ella Es decir Mi respeto Solo ha venido ¿No tienes hembra? ¿No tienes hembra? ¿Tan que con ese cacharro Que tiene Pa' que estés en mi aflore De juego Es de más o menos ahí Este si tal Anda con él Hija Con esa hueva Esta es una guerra Ni pa' la frente Así Se dobla la porquería Este si Esos granazos Asustan Así Pero cuando van al baño Se sientan así Ahí la cagan Pero bueno Viene el primer bailecito Vamos a hacerlo ¿Estás grabando, no? Sí Voy a Voy a mandar un saludo Para mi canal, ¿no? Sí, sí ¿Cuál es mi canal? Buchito Oficial Quiero mandar un saludo Para mi gente Que me ve en YouTube Para mi canal Buchito Oficial Ya Suscríbanse En mi canal Ah Emi ¿De dónde viene? Contigo No vas a hacer nada A ti te voy a dedicar Un musical Ya mi amor Porque me caes bien Solterita, ¿no? Vos he venido con tu galán Mi hermano Tu hermanito Y ella Tu cuñada ¿Cómo la ves? A la cuñada Sí Chévere Seguro, hija No seas alcahueta Mía Regalen un aplauso A esta belleza Ven mi amor Agarra, agarra Ven para acá No te voy a ofender Si te ofendo Te viene, ¿ya? Ven para acá, hija Te lo voy a hacer Te lo voy a hacer Moreno Prestame un ratito A tu enamorado, ¿ya? Ven mi amor Ven, ven moreno Agarra, agarra Hijo Ven, huevón Relájate Carne peruana Ven, huevón O sea, huevón Ya comiste cesarepa Ven Acá Te lo voy a presentar Ya, moreno Tranquilo, huevón ¿Ya? ¿Tienes hijos con ella? ¿Cuántos? ¿Cinco? Hola, me meto con a mí Puta más allá Puta que Ana anda más allá, mierda De lejito, nomás Sí, sí Este moreno es la que viaja Con estés y contigo Emi Emi, ¿no? Tu nombre, moreno Jesús Jesúsito Vamos a hacerlo con mi amigo Jesús, acá no te voy a Te voy a presentar solamente A una hembra Sí Buena hija Ya, ahí está Ahora sí Pa' este lado, corazón Moreno Tú me mueves Te voy a presentar A Emi Tú solamente Miras nada más Sí O anda con algún periódico A marcar Ya, listo Jesús Y ahora sí Te presento A Emi Acércate Así Ay, Dios mío Moreno Acércate, bro Acércate Acércate Mira, así como yo, ve Preséntate bonito Emi, así, ve Yo te digo Jesús Te presento A Emi Y tú solamente Te acercas Elegante nada más Agarra ahí Ahora te digo Esto, esto Te acercas ¿Será que no quieres Que no te quieses Alborada? ¿Tos ojos Te muestran A acción Y falsos sentimientos Sí Que acercas allá Y gracias a ella Por el hecho De la noche Y nada más Con esto Vamos ¡Suéltale! Jesús Te presento A Emi Tú sabes bien Que no puedes olvidar Ni mucho Me engañaste Corta, corta ¡Qué broma, huevo! ¿Es verdad? No, pues Entonces, ¿ves? ¡Es bromita! Y de ahí Nosotros nos mandamos Para redes sociales Hasta Venezuela Suélteme, suélteme Quieren que hacerlo Eso Te presento A Emi Corta, corta, corta 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 ¡Qué bien, ánteme! Ahora pasaste bien Corta Así, elegante Más o menos como yo Suéltala Así ¡Qué bien, elegante! Elegante, así Suéltala, ahora sí Suéltala, suéltala Igualito Oye, volver a cambiar ¡Ay, saluda, saluda! ¡Qué tal! ¡Me la vas a cagar, nero! ¡O sea, solo te la abrazas, morena! ¡Lo máximo! Relájate, relájate, relájate Aprende el culo Un ratito Fuerza Suéltalo, ahora sí ¡Vamos, morelo! ¡Vamos, jesúsito! ¡Espera! El beso, el beso ¡Ajá, allá, allá, allá! ¡Ay, me sigo! ¡Oye, mierda! ¡Vamos, jesúsito! ¡Vamos, jesúsito! ¡No, ahora cómo! Corta, puta, que te lo he hecho Así es con su mujer Corta, querés, sí, también Ya Sí, el hombre lobo Que Chucha quiere acá ¿Vas a ir a la luna? Ya, ahora vamos ¿Qué música te gusta bailar moreno? ¿Te gusta bien esa de Romeo o una cumbia? Sí ¿Lo bailarán? ¡Qué música! ¡Vamos, ponle una cumbia! ¡Oye, mierda! ¡Vamos a bailar, ya! ¡Vamos, vamos a ver! ¿Qué tal baila? Es... ¡Se pega un ratito! ¡Sube de volumen! ¡Sube de volumen ahí! ¡Con cariño! ¡Para todo el Perú! ¡Ya, ahí está! ¡Suéltale esto! ¡Suéltala! Vamos a bailar, ya, hijita ¡Párate, hijito! ¡Párate, párate! ¡Párate, te agarro de la barba, mierda! ¡Chuchete, que eres samurai! ¡Qué mierda eres! ¡Loco de mierda! ¡Mírame bien, ah! ¡Mírame bien! ¿Ya? ¡A mí me miras bien, ya! ¿Qué? ¿Me estás amenazando? ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Bailamos! ¡Ya! ¡Azumaro! ¡Ya me cague! ¡Este es el karma! ¡Parece tu hermano a él, ah! ¡Ella, huevón! ¡Parece tu hermano! ¡Por el mismo pelo de mierda que tiene! ¡Ya! ¡Ahora sí, baila! ¡Espero que el último sí me compres un chocolate! ¡Ya! ¡Pero mira! ¡Hace rato pasé! ¡Fuera de bromas! ¡Todos no me pagaron! ¡Uno me dieron 50 céntimos! ¡El otro me dio 2 por 1 sol! ¡Y jamás te dije nada! ¡Porque a mí no me... Yo no pese y vengo a pelear por... ¡Porque no me compras un chocolate!